Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si no sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar, de locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón y moco de la plancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente ¡Vamos Argentina! ¿Todo bien amigo? ¿Todo bien? ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! ¡Olvidate! ¡Felicidad pura! Olvidate, no sabés la cara de llorar que es niña ¿Cuándo te va a ir a dormir? Mañana Ya cuando amanezca, ¿no? Ok, ya es domingo Ya es domingo El lunes Hasta el lunes Hasta el lunes Marte, papá ¿Se sufrió, no? Un poco No, sabés Pero así tiene un gustito especial Como siempre Como siempre la realidad te motiva Bien, bien, feliz ¿Tu hijo? Sí Primer campeonato que ve Primer campeonato Se tardó bastante, ¿no? A mí sí, a él no ¿Sufriste vos? ¿Ya habías visto campeona argentina? La Copa América sí ¿Y se sufrió mucho? Se sufrió un montón Montonaz Montonaz Contracturado, terminé Ándalo, grité Gritalo ahora, ya, ya, vos de Di María ¡No, de Di María! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos la selección! ¡Vamos, Messi! ¡Te amo, Messi! Lo vi con mi papá y con mi abuela ¿Cómo? ¿Lo gritaste mucho? Sí ¿Cómo? Gritalo ahora, es gol de Di María ¡Gol! Así Impecable, ¿cómo estás vos? Bien ¿Tu nombre? Atena ¿Querés mandar un saludo a alguien? Bueno ¿A quién? A mi papá ¿Y esa camiseta que tenés ahí? Mostrala a la cámara La 10 de Messi, vamos a Argentina, gracias Atena De 10 ¿Es tu hijo? Sí Sí, es mi hijo ¿Primer título que ve la Argentina? ¡Uy, sí! Hace muchos años yo no lo veía, yo también La verdad que emocionado ¿Lloraste un poco? Todos lloramos un poquito Todos, no, no sabés, me quedé en casa ahí llorando Todos se fueron Y me quedé en casa llorando Después me vine caminando No me importa nada Una fiesta Una fiesta, una fiesta enorme Así, decime qué se siente Tener en casa a tu papá Te juro que aunque pasen los años Nunca nos vamos a olvidar ¡Gracias!